Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que en los últimos años podríamos decir, aunque bueno, en realidad ha sido hace bastante poco esta nueva moda, parece ser que el mundo de los videojuegos se está metiendo mucho en el mundo del porno y la verdad es que es bastante, para flipar, mucho. Ya sabéis que, bueno, bastantes, bastantes juegos han pasado por diferentes webs pornográficas y demás, gracias a los aficionados y todo esto, ¿no? Creando, como digo, pues cortos de animación, ¿no? Podríamos decir, o incluso dentro de mods del juego, pues haciendo vídeos pornográficos y demás. Es una de las cosas que ha pasado con Overwatch y Pornhub, que como digo, pues eso, ha habido una infestación, podríamos decir, masiva de vídeos porno de Overwatch, que al final parece ser que Blizzard ha tenido que ir retirando, metiendo strikes de copyright en dicha web. Parece ser que, bueno, quieren considerar que esto es incumplir, como digo, el copyright del juego y así están retirando y consiguiendo retirar todos y cada uno de los vídeos que están subiendo porno del juego, la verdad. Yo, bueno, si os habéis metido, yo no me meto, yo siempre, pues acabo sin querer, gracias a la publicidad y demás que veo sin querer en otras webs, yo porno nunca veo. Claro que no, no se lo cree nadie eso, ¿no? Y bueno, básicamente, pues eso, estaba infestadísimo de vídeos de Overwatch, ¿no? Era apollonante, ¿no? Era muy apollonante, además que es que la gente se le ocurre a un pollón, nunca mejor dicho. Y es para flipar bastante, sinceramente. Como digo, pues eso, no es con el primer juego que pasa, de hecho con, yo que sé, con Skyrim, por ejemplo, podéis encontrar muchísimos vídeos así por el estilo y, bueno, con muchos otros juegos más. No es una moda que parece que no va a acabar y, bueno, en cuanto un juego tenga personajes femeninos, que, bueno, que vaya sabiendo la gente que va a acabar ahí. Así que, bueno, no sé si a partir de ahora se tomaran medidas legales todas las desarrolladoras y demás o compañías y empezarán a retirar este tipo de vídeos o qué es lo que pasará. Por ahora Blizzard, como digo, ha dado el primer paso de meter strikes y copyright a todas estas personas, ¿no? Por usar, es raro, ¿no? Es raro que por usar los personajes, ya no subir un vídeo ni nada por el estilo, sino usar los personajes en sí y todo esto te metan un strike, ¿no? Ya es bastante, bastante extraño que suceda. Así que, bueno, como digo, pues eso, habrá sido o es, obviamente, por usarlo con contenido pornográfico. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima. Chao.